Música 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 Son parte de la rama Busca la gente que muerde Dice el lugar que está machorra Y dice cuando se forra No hay gente Hay que cambiar el futuro Porque el futuro nos llama Porque ella es la tierra nuestra Hay que cambiar el futuro Porque el futuro nos llama Porque ella es la tierra nuestra Hay que cambiar el futuro Para tanta llama Y hay políticos canarios Que dicen que no le mienten Y son los mismos que venden Su tierra a los empresarios Intereses millonarios Con su única programa Su verdadero programa En cuanto les responde Que aunque hay otros no les importa No hay gente Por tanta llama Poro 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 Hay que cambiar el futuro Porque el futuro nos llama Porque ella es la tierra nuestra Y la gente pasa a la cama Y cambia el futuro Porque el futuro nos llama Que ella es la tierra nuestra Y la gente pasa a la cama Y la gente pasa a la cama Y nos mataron el tesoro Con su ambición asesina Nos quedamos sin gallina Y ellos sin huevos de oro Esta tierra que yo adoro Ay, que yo adoro Una disculpa me clama Porque prendieron la llama De una construcción tan baja Y ahora que ya no hay paisaje Ay, gente Y ahora que ya no hay paisaje Ay, gente Ay, gente Hay que cambiar el futuro Porque el futuro nos llama Porque ya nadie nos muestra Hay gente para tanta gama Hay que cambiar Porque el futuro nos llama Y ahora que ya no hay paisaje Y ahora que ya no hay paisaje Y la gallina de los huevos de oro No hay paisaje Gente para tanta gama Y el turismo se aclaró Con alguna razón Gente para tanta gama En lugar de comer coción Comeremos hormigón Gente para tanta gama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!